Los niños ingresados en el área oncológica del Hospital Reina Sofía de Córdoba le ganan cada día en fortaleza al mismísimo Hulk. Ellos son los protagonistas del Salón de Héroes, una ludoteca creada para estos pequeños donde demuestran sus superpoderes en la lucha contra la enfermedad. Los niños de hematoncología pasan mucho tiempo ingresados y necesitan un lugar que les sirva para divertirse, para distraerse y para pasar el tiempo y comunicarse entre ellos. En esta sala los pequeños pacientes pueden transformarse en personajes de cómic y vivir sus propias aventuras, rodeados de juegos tradicionales y de videojuegos. La estancia en el hospital es bastante dura, sobre todo porque son estancias largas. La habitación de héroes nos viene a los padres muy bien para entretener a los niños y que ellos tengan una diversión diferente a lo que pasa en las habitaciones. Un diseño futurista lleno de colores y de dibujos hace que los niños con cáncer pasen el tiempo en esta sala, olvidando su enfermedad junto a sus personajes favoritos. Fundamentalmente se consigue que los niños vean que el ingreso para un tratamiento y que el tener esta enfermedad no es tan grave, que ellos pueden llevar una vida parecida a la que llevan en su casa, que pueden seguir jugando, que pueden seguir comunicándose con otros niños y que pueden de alguna manera, no sé, divertirse. Ellos necesitan no ver esto como algo que rompa su rutina y la rutina de los niños, por supuesto, es el salón de héroes, para que la vida de un niño siga siendo lo que debe ser también en el hospital, puro juego.